Es que yo no tuve mucha ocasión de verla en inglés, ¿no? Bueno, es que lo que me tocó la atención ahora que lo veo de nuevo es que tenemos una manera de pasar de una cosa a otra, ¿no? Con energía, a través de una manera de energía, de una manera personal de hacer los hilos, ¿no? De tomar diferentes hilos, que bueno, diferentes hilos de la historia colectiva, de la historia intima, de la historia del país al momento donde rodeamos. Y ya entre todos esos hilos hace la cosa adelantar, ¿no? Y eso también es una cuestión de montaje, ¿no? Que lo hemos hecho verdaderamente con el montaje ya no pasó. Que teníamos ese sentido de energía que era el sentimiento que yo tenía en Tunisia cuando yo fui. Era antes de las elecciones y ya en octubre de 2011. Y ya la gente seguía esa esperanza, ¿no? Que tenían de... Que van a... Que van a... Que van a...